Pero esta vez apostemos cuentas o tienes miedo, giri. Que lo que mis tricks, aquí está la segunda parte del tóxico que me pidió Pepe por cuenta. Esta sala también estaba muy tóxica, así como me gusta, ser tóxico con los tóxicos. Bueno, les dejo con los clips. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!